Bajo el puñal del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelo salió la luna rezaré con su tambor de desvelo salió la luna rezaré rezos en la noche blanca también las arpas de verde mientras le nacen violines a los álamos del valle zamba de la luna llena bailar bailar la noche en las calles con su cuerpo de esquina bailar y su de mandes la pares bailar 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 se ponchan de grises niegras todos que descarian y caminan los caminos con sus escoltas de azares y caminan los caminos con sus escoltas de azares la noche la noche llena de arpegión la copa de los nubales el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire samba en la luna llena bailar la noche en las calles con su pañuelo de esquina y su ademán de saudades y corazón matemáticas con las manos de mi sangre mientras cansada la luna se duerme sobre los mares sobre los mares en las calles de la luna en las calles de la luna en las calles